Yo trabajo con compradores, ¿eh? ¿Esto hace morgue también? No, yo no hago morgue, estamos realmente venta nomás. Yo no tengo morgue. Pues yo le cogí los prezamos, pero con prestamistas privados. Pero no con banque. O sea, conseguimos la plata con prestamistas privados. Está bonita, ¿no? Es espectacular. Esto no está bonita, está súper bonita. Es una señora en casa. Para montar le tiras al baño. Al baño. Alembra. Vamos a darle al baño. Seguimos. Para montar los dedos. Cuarto. Pien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.